Los científicos descubren de vez en cuando todo tipo de hallazgos. Normalmente no son nada especial, pero algunos de ellos pueden ser realmente aterradores y contar un montón de cosas inusuales sobre el pasado. Esto es infinito, y en este episodio te mostraré los hallazgos más horribles, espeluznantes e inexplicables de la historia. ¡Vamos allá! En la Edad Media, las brujas y hechiceras eran tratadas brutalmente. Todos conocemos las historias de cómo se enfrentaban a ellas con hogueras. Pueden parecer cuentos medievales, pero lo eran. Y este hallazgo lo confirma. En 2015 se encontró el esqueleto de una niña en el municipio italiano de San Calogero. Vivió entre los siglos IX y XV, en plena época de la Inquisición. Los científicos descubrieron que la niña era considerada una auténtica bruja. Fue ejecutada en la hoguera y luego arrojada a una fosa que se cubrió con pesadas losas para que la bruja no resucitara y se levantara. Los científicos han analizado los restos y han llegado a la conclusión de que la fallecida no estaba del todo sana. Sufría de hiperostosis, resultado de la anemia. Al parecer, el rostro de la niña estaba bastante pálido y también se desmayaba ocasionalmente. Probablemente fue esta enfermedad la que llevó a las acusaciones de brujería. En general era una chica normal y corriente, pero el hecho de saber exactamente cómo fueron masacrados ella y otros miles de supuestos brujos es aterrador y hace que el descubrimiento sea espeluznante. Pero este hallazgo es mucho más espeluznante. Ha sido calificado como uno de los hallazgos más espeluznantes de todos los tiempos, y algunos científicos lo consideran el más horrible de la historia de la humanidad. Se trata de los llamados bebés de Ashkelon. El descubrimiento se produjo en la ciudad israelí de Ashkelon en 1988. Bajo una de las alcantarillas de los antiguos baños romanos, los arqueólogos desenterraron miles de huesos que pertenecían a bebés. El aterrador descubrimiento llevó a científicos a creer que las excavaciones no se encontraban en absoluto bajo los termas, sino bajo una institución especial donde los antiguos se deshacían de los recién nacidos. Esto parece una locura, pero tiene sentido, porque en la antigüedad un niño era considerado inanimado inmediatamente después de nacer, y si el padre no los reconocía, se deshacían de ellos. Existe otra versión según la cual los esqueletos pertenecían a los hijos de mujeres locales de fácil virtud, y la propia institución era un burdel. Se mire como se mire, el hallazgo es muy aterrador. Resulta espeluznante imaginar que esto fuera una vez a la norma, pero en el imperio romano lo era. Libros con una cubierta inusual. Todo el mundo conoce la Universidad de Harvard. Es una de las más prestigiosas del mundo. Es famosa por sus distinguidos exalumnos y su enorme biblioteca. Resulta que en la biblioteca de la universidad se pueden encontrar no solo artículos útiles y enciclopedias, sino también libros con una cubierta muy inusual. En 2014, unos bibliotecarios estaban realizando un inventario de libros y se dieron cuenta de que había tres ejemplares muy raros. Tenían las tapas demasiado lisas. Cuando los entregaron a los estudiosos, estos los analizaron y descubrieron que los libros estaban cubiertos de piel humana. El texto de uno de los libros lo confirmó posteriormente. Hoy en día daría miedo incluso tener esos libros en las manos, pero en el siglo XVII la práctica de usar carne para cubrir libros estaba muy extendida. Por lo general se utilizaba un material tan inusual para las cubiertas de los libros de texto de anatomía. Resulta espeluznante imaginar esto. Momias Kilatsok. Desde Harvard nos dirigimos directamente al norte más allá del círculo polar ártico, hasta la península groenlandesa de Nusuak. Aquí, en un lugar llamado Oilakitosk, se encontró en 1972 una tumba muy rara. En ella, ocho cuerpos humanos descansaban uno encima del otro. Lo que resulta especialmente extraño y espeluznante es que cuatro de ellos se conservan perfectamente, aunque según científicos murieron así a 1475. Al parecer, en Oilakitosk se encontró a una familia de una posición especial en la sociedad Inuit, los indígenas locales. Los científicos aún no han podido averiguar por qué la muerte alcanzó a toda la familia al mismo tiempo y esto le da un encanto especial al hallazgo. Por cierto, uno de los ocho Inuits puede haber sido enterrado vivo. El entierro contenía mucha información sobre la cultura indígena. En particular, la ropa cocida con pieles de ciervo y otros animales estaba bien conservada. Los científicos han identificado un total de 78 prendas de vestir. Muchos de estos artefactos están en el Museo Nacional de Groenlandia. Por cierto, ¿sabías que Groenlandia pertenece a Dinamarca y se considera uno de sus territorios? Por cierto, también en la propia Dinamarca se han encontrado hallazgos insólitos y aterradores. Uno de ellos es el hombre de Graubale. Fue encontrado en una turbera en abril de 1952 cerca de la ciudad de Silkburg. Los análisis de radiocarbono demostraron que este hombre vivió en el siglo III a.C. Sorprendentemente se conservó de forma asombrosa. Incluso su pelo se conservó. Los científicos han podido determinar incluso lo que había comido poco antes de su muerte. Por cierto, parece que el hombre de Graubale fue sacrificado y arrojado al pantano. Dos años antes se descubrió un hallazgo similar en Jutlandia, Dinamarca. Se trataba del hombre de Tolund, que también fue encontrado en el pantano. Vivió incluso antes en el siglo IV a.C., pero estaba tan bien conservado como el hombre de Graubale. La gente que descubrió el cuerpo incluso pensó al principio que este hombre había sido arrojado al pantano hace muy poco tiempo. Estos dos aterradores hallazgos demuestran cómo las turberas conservan los cuerpos. Esto hace que estos hallazgos sean objetos muy interesantes para la investigación. Los descubrimientos del norte atraen y asustan de una manera especial, y el siguiente también es así. En 1845, la expedición de 129 hombres de John Franklin se adentró en el Ártico en barco para explorar la región y una parte desconocida del paso del noroeste. Durante la expedición, algo salió mal y la tripulación desapareció. Las naves no se descubrieron hasta 2014, pero lo principal no es ni siquiera eso, sino la verdad que surgió. Resulta que los miembros de la expedición eran caníbales. Esto fue establecido en el siglo XIX por científicos que entrevistaron a los esquimales que vivían cerca del supuesto lugar donde desaparecieron los barcos. Según lugareños, que vieron a los marineros, estos parecían demacrados y se rebajaron al canibalismo en su desesperación. La investigación lo confirmó. Puede que esto no haga que el descubrimiento sea místico, pero lo hace realmente aterrador. Hablando de misticismo, hay bastantes descubrimientos místicos e inexplicables en el mundo de los que también querrías oír hablar. Permanece atento para ver una momia maldita, una rueda espiritual del propósito desconocido y piedras misteriosas cuya esencia aún no se comprende. Otzi. No todas las momias son inofensivas. Algunas se consideran con razón malditas. Otzi es una de ellas. Este fue el apodo que recibió la momia de hielo de un hombre que se encontró en los Alpes de Otsalde en 1991. Resulta que Otzi vivió hace unos 5.000 años. A pesar de ello, al igual que el hombre de Graubale y el de Tolunt, el cuerpo conservó perfectamente su estado. La razón es la baja temperatura, pero mucho más interesante es el hecho de que se considera que la momia está maldita. Desde el descubrimiento de la momia, al menos siete personas han muerto en circunstancias desagradables o misteriosas. Todas ellas estaban relacionadas de un modo u otro con el almacenamiento o el transporte del hombre de hielo. ¿Es una coincidencia o una verdadera maldición? ¿Qué opinas tú? Rum el Hiri. Hasta ahora solo había esqueletos y libros espeluznantes en el episodio. ¿Por qué no hablar de los objetos grandes? Al fin y al cabo, encierran otros tantos misterios. Por ejemplo, Rum el Hiri es un verdadero misterio para científicos. También se conoce como la rueda de los espíritus. Es una misteriosa estructura antigua situada en Israel, en los altos del Golan. Esta razón también se le llama el Stonehenge de Golan. En muchos aspectos son similares. Rum el Hiri también es un conjunto de extrañas rocas y cantos rodados y también tiene un propósito no del todo claro. Los montones de rocas de basalto, que en conjunto pesan más de 40 mil toneladas, están divididos en cinco círculos. El mayor de ellos tiene un diámetro de más de 150 metros. En el centro hay un montículo de 4,5 metros de altura que fue una tumba antes de ser saqueada. El yacimiento se estudió por primera vez a principios de la década de 1980. Los arqueólogos siguen investigando la rueda de los espíritus, pero ahora casi no han obtenido respuestas. Se desconoce quién construyó la estructura y con qué propósito. No se sabe qué pudo llevarse a cabo aquí. Ceremonias religiosas o observaciones astronómicas. Ni siquiera se sabe a quién fue enterrado en el centro del círculo. Tal vez sea una construcción sin sentido o tal vez un objeto cuya finalidad dará respuesta a muchas preguntas del mundo. Un objeto no menos misterioso se encuentra al otro lado del mundo en Perú. Sacsayhuaman es una ciudadela, guarnición y complejo de templos que se encuentra cerca de la capital de la antigua civilización inca. Los muros almacenados están formados por gigantescos bloques de piedras de hasta 6 metros de altura que pesan más de 300 toneladas. Los bloques están tan apretados entre sí que no se pueden poner una hoja o un trozo de papel entre ellos. Te recuerda a las pirámides egipcias, ¿verdad? ¿Quién pudo construir una obra tan grandiosa hace muchos siglos sin equipo ni herramientas especiales? Según científicos, los antiguos incas lo hicieron. Aunque no tenían herramientas especiales, era una civilización avanzada capaz de crear un milagro hecho por el hombre. Sí, pero no uno tan elaborado, complejo y misterioso. ¿Cómo molieron los bloques? ¿Cómo los elevaban a las alturas? ¿Y cómo los presionaron y los unieron? ¿Qué sentido tenían tales esfuerzos para construir una ciudadela en un lugar poco conveniente? Los teóricos creen que todo esto no tiene sentido y que Sacsayhuaman fue erigida por una civilización más antigua que los incas. Según ellos, estaba muy desarrollada. Era avanzada y tenía una tecnología con la que nosotros solo podemos soñar. Este es un caso en el que esta teoría parece más convincente que la oficial. Piedras de Ica Otro hallazgo interesante está relacionado con Perú. En la década de 1960 aparecieron unas extrañas piedras en el mercado negro de antigüedades de Perú, vendidas por cazadores de reliquias. Las piedras recibieron el nombre de la ciudad de Ica, cerca de donde se encontró la colección. Al principio, la colección era enorme e incluía muchas piedras de distinto peso, desde 15 gramos hasta media tonelada. Parte de la colección se ha perdido, pero a los científicos les queda bastante. No saben qué significan las piedras. Según una versión, las piedras son de origen antiguo, pero no hay pruebas de ello. Es imposible determinar la edad real de las piedras. Pero mucho más interesantes son las historias que aparecen en las piedras, que contradicen la cronología histórica. Por ejemplo, en las piedras de Ica se pueden encontrar las batallas entre humanos y dinosaurios, un mapa de la Atlántida, la imagen de una cirugía de trasplante y otras imágenes igualmente extrañas. Todo esto no es característico de los artefactos antiguos, y las piedras de Ica son aparentemente antiguas después de todo. Si es así, ¿significa esto que la historia tal y como la conocemos es completamente errónea? Si no es así, significa que alguien ha conseguido una broma genial y dejar perplejos a los científicos. Eso es todo chicos, ¿qué te parecen estas piedras y otros artefactos misteriosos y espeluznantes? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.